Guillermo Poz, el abogado de Araceli Arámbula, niega categóricamente que exista una orden que le hiciera perder su libertad a Luis Miguel en el momento de pisar México. Bueno amigas, amigos, pues el abogado Guillermo Poz salió a desmentir esta nota escandalosa que estuvo en unos titulares en España, en el sentido de que a ir a México Luis Miguel iba a perder su libertad a consecuencia de la pensión alimenticia de sus hijos que no ha pagado desde el 2019. Entonces en el programa Ventaneando entrevistaron a Guillermo Poz, este conocido abogado, que es además el representante legal de Araceli Arámbula, quien fuera pareja de Luis Miguel, como ustedes ya saben, con quien procreó dos hijos, Miguel y Daniel. El abogado Poz añadió que la parte que él representa está en la mejor disposición para que de una manera cordial, amable, se pongan de acuerdo y que el famoso cantante envíe de buena manera lo que corresponde a la manutención de sus hijos, la cual ha dejado de aportar desde el 2019, o sea que ya son cuatro años, pero que está en los mejores términos que para nada se le está esperando con una orden que pudiera hacerle perder su libertad, esto para desmentir los titulares engañosos de una revista española y de algunos canales de YouTube. Después, amigas, amigos, le cuestionaron de cuánto era la cantidad, a cuánto asentía la deuda que supuestamente tiene, ¿verdad Luis Miguel? Con Araceli Arámbula y con sus hijos. En ese momento el abogado Poz dijo que él no estaba autorizado para mencionar el monto de esta cantidad y que además no le parecía correcto, que la única que podría hablar sobre ello sería su representada, la señora Araceli Arámbula y nadie más. Él simplemente salió a desmentir titulares engañosos que se dieron a conocer en una revista española y por ende aquí en unos canales de YouTube. Y la actriz Araceli Arámbula salió a decir, a platicar en los medios que ella ha estado haciéndose cargo de todos los gastos de sus hijos adolescentes y que obviamente ya requiere la ayuda del papá. Esto tal vez al conocer los excesivos gastos que tiene Luis Miguel y también de los costosos regalos que le da su nueva novia Paloma Cuevas. Lo que sí es una gran noticia son los rumores de que Araceli Arámbula sí ya tiene un nuevo romance que sería con el actor Alejandro de la Madrid con quien está grabando una serie nueva para la plataforma VIX. Suscríbanse, no me olviden, denle a la campanita y compartanlo si les gustó este video y recuerden que conmigo aquí hasta la vista y chao.